En este bloque hemos hablado de inferencia estadística, es decir, hemos visto estimación de parámetros y pruebas de hipótesis, temas que corresponden a las unidades 8, 9 y 10 del programa de Bioestadística 1. Hemos repasado juntos que partimos de una población en la que desconocemos sus parámetros, por ejemplo, mu y sigma cuadrado. De dicha población tomamos una muestra sobre la que calculamos sus estadísticos, por ejemplo, x barra y s cuadrado. Estos estadísticos, si cumplen con las propiedades de buenos estimadores, se transformarán en estimadores puntuales de los parámetros poblacionales desconocidos. A partir de dichos estimadores, construimos los intervalos de confianza, donde entre el límite inferior y el límite superior se encontrará contenido el verdadero valor del parámetro para el nivel de confianza definido. Para llevar a cabo una prueba de hipótesis, definimos un juego de hipótesis, con una hipótesis nula y una hipótesis alternativa respecto del parámetro desconocido en la población de interés. A partir de la muestra, calculamos estadísticos puntuales, que en un modelo de probabilidad ya conocido nos permite definir, para un cierto nivel de significación, las zonas de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula planteada. Al plantear un juego de hipótesis, se pueden dar dos situaciones diferentes. Podemos plantear que el parámetro tome cierto valor, contra la alternativa de que tome un valor diferente. En este caso, estamos ante una prueba de hipótesis bilateral, donde el nivel de significación se reparte en partes iguales en cada cola de la distribución, alfa sobre 2, siendo cada una de ellas una zona de rechazo de la hipótesis nula. O podemos plantear que el parámetro tome como máximo o como mínimo un valor, es decir, que el parámetro sea menor o igual o mayor o igual al valor propuesto. Aquí estamos en una prueba de hipótesis unilateral, derecha o izquierda respectivamente. En este caso, toda de la zona de rechazo se ubica en una cola de la distribución y su área es igual a alfa. Al plantear cualquier prueba de hipótesis, la toma de decisiones puede llevarnos a cometer errores. Por ejemplo, en un planteo de hipótesis unilateral derecha, la zona de rechazo se ubica a la derecha de la distribución. El estadístico de prueba puede darnos valores que se ubiquen a la derecha o a la izquierda del punto crítico, lo que nos induce a rechazar o no respectivamente la hipótesis nula planteada. Cuando rechazamos H0, esta puede ser cierta o no. Si lo es, cometemos el error tipo 1, cuya probabilidad de ocurrencia es alfa. Por el contrario, cuando no rechazamos H0, también puede que esta sea cierta o no. Si no lo es, cometemos el error tipo 2, cuya probabilidad de ocurrencia es beta. Ahora te invito a que realices la auto-evaluación correspondiente al bloque, donde tienes una serie de preguntas que te permitirán evaluar los conocimientos adquiridos.